La avenida Francisco Gutiérrez en la ciudad de Rivas se vio desbordada por miles de familias ribenses, las que salieron a cantarle la Concepción de María este 7 de diciembre en la tradicional gritería. Y aquí estamos una vez más en la avenida Francisco Gutiérrez, dándole esa tradición de nuestra Concepción de María. Yo creo que lo más importante de esto es ver al pueblo disfrutando este día con perforos cristianos, en familia y comunidad. Yo creo que eso es lo que tenemos que trabajar siempre, aquí nos unimos todos los esfuerzos, todos los gobiernos locales, las instituciones de gobierno, para dar ese espacio, que siempre está muy tradicional en Nicaragua, desde el honor de nuestra Virgen María. Los cantos y rezos a la Virgen fueron notorios en cada uno de los altares construidos por las instituciones del Estado, donde cada año comparten con las familias ribenses la tradicional gorra de la gritería. El reino se presenta, así también se sienta, María divina, así también se sienta, María divina. Bueno, esta tradición es de siempre porque soy católica, nicaragüense, y gracias a nuestro gobierno, que gracias a él pues también y a la Virgen Santísima que estamos aquí volviendo otra vez a nuestras tradiciones. Es una tradición de nosotros y muy divertido, pues, estar con amigos. Estamos agradecidas con la Virgen por muchos favores que hemos recibido de ella, y gracias primeramente a Dios. Es importante destacar que durante toda la celebración, la Policía Nacional estuvo presente para brindar seguridad a los miles de devotos a la Virgen María, Sicto Carmona, Multinoticias.